Me inquieto y no puedo fingir que da lo mismo tu presencia frente a mi, frente a mi Miradas casuales que matan latidos y que no me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, no estás con ella sola estoy Ya salió, no pude salir, ahora bailo estoy feliz Y ahora que todo pasó, no estás con ella sola estoy Ya salió, no pude salir, ahora bailo estoy feliz Ay amor, no sé qué tiene tu mirar Que día a día me conquista más y más Ya salió, no pude salir, ahora bailo estoy feliz Ya salió, no pude salir, ahora bailo estoy feliz Ya salió, no pude salir, ahora bailo estoy feliz